Esta es la tercera edición de la Feria Libros Circulando que se organiza desde la Asociación Cooperadora de la Facultad de Humanidades de Wader y que tiene por objeto, a partir de libros donados, hacer una oferta a los alumnos tanto de nuestra facultad como de aquellos que quieran venir y de particulares que quieran acercarse de libros a costos impensables, digamos, y de todo tipo de género, ¿no es cierto?, y nivel. Esta feria se realiza en el ámbito de la escuela normal, en el patio cubierto de la escuela normal y la tenemos pensada para el 18 de septiembre de este año, pero implica un trabajo previo que es el pedido de libro, que es lo que estamos haciendo en este momento, luego toda una tarea de clasificación del material que vamos recibiendo y acondicionamiento en muchos casos para poder ofrecerlos ordenadamente y agilizar, ¿no es cierto?, la tarea de exposición sobre todo, que tiene una cantidad de trabajo, hay trabajo de limpieza también del material que nos alcanzan, con la intención de que aquellos libros que tenemos a veces en nuestra biblioteca y que por distintas razones o no vamos a utilizar más o son un inconveniente en el caso de que uno se mude, se traslade, puedan llegar a manos de personas que los van a seguir utilizando, ¿no es cierto?, le van a seguir dando vida. Si bien no nos deja montos increíbles, siempre el dinero que podamos recaudar se pone en función de los alumnos de la facultad, ¿no es cierto?, y se utiliza en apoyo para actividades académicas, para viajes a congresos, para actividad realmente académica o de apoyo en algunos casos a situaciones particulares que se pueden presentar, ¿no es cierto?, nosotros acompañamos las actividades académicas con el aporte de nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.